Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Acuña, soy periodista, egresado de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, y hace un par de años se me ocurrió una idea. Hace dos años, en medio de la pandemia, como parte de nuestro proceso de aprendizaje como profesores para la educación virtual, tuvimos que aprender determinadas técnicas para poder transmitir imágenes, video y poder hacer un noticiero con los alumnos. Es en medio de esa coyuntura que, junto a otros amigos, decidimos crear una empresa productora. Esta empresa productora crearía contenidos. Nosotros veníamos de la televisión abierta, de un medio de comunicación grande, y por lo tanto, de ser nuestra expertise, convocamos a dos presentadores reconocidos, como Renato Cisneros y Josefina Tausen, y nos embarcamos en esta aventura de crear Sálvese Quien Pueda, un programa de entrevistas y de opinión que ya tiene dos años en YouTube y que ha cumplido metas bastante rápido. Bueno, no se trata de una competencia, se trata de haber participado de un estudio en el cual habrán entrevistado a otros portales, a otros colegas que también hacen periodismo, digamos, digital. Por lo tanto, nosotros estamos contentos con haber sido considerados, aunque no hayamos estado dentro del estudio al final, o sea, con la entrevista, con saber que nos consideraban como parte de este engranaje a nivel latinoamericano de medios independientes, para nosotros era bastante, ¿no? Porque somos bastante jóvenes en el YouTube, somos dos años apenas. Entonces, para nosotros eso ya era un premio, ya era un premio que mostraba el esfuerzo que habíamos puesto en este proyecto y todas las ganas que tenemos de seguir poniendo toda nuestra fuerza para continuar con el canal. ¿Cuáles fueron las cosas que vieron nuestro canal? Bueno, yo quiero creer que fue la independencia. Somos cuatro periodistas haciendo periodismo, no estamos ligados a ningún medio grande, como quizás algunos otros colegas. No quiero decir que esté mal, pero creo que esa era o esa es una de nuestras principales características. Como lo digo en el estudio, cuando me entrevistan, nosotros hacemos la pauta, nosotros decidimos los temas y por lo tanto creo que esa independencia, luego de haber trabajado en canales grandes, nos da un poco de autoridad para poder tocar o no determinados temas que están ligados a la coyuntura. La invitación a participar en este estudio de la Fundación Gabo nos llegó un día por correo electrónico, luego tuvimos una reunión por Meet, en la cual nos preguntaron sobre cómo habíamos creado el canal, cuáles habían sido nuestras principales dificultades, cuáles eran nuestras principales dificultades desde el punto de vista logístico, comercial, periodístico, etc. Tuvimos una charla, no nos mencionaron exactamente para qué era, pensamos que quizás era para una nota que estaban haciendo, para algún tipo de reportaje quizás, pero luego a las dos semanas nos dijeron que habíamos sido seleccionados, luego de la entrevista, como parte de esta investigación que estaba realizando la Fundación Gabo y Google News Initiative. Nos sorprendió mucho, creemos que somos todavía un canal pequeño, en comparación a otros compañeros que también entraron a YouTube en los últimos meses, pero nos sorprendió muy bien, lo tomamos con mucha alegría y por lo tanto estamos ahora bastante contentos de formar parte del hormiguero, que es este estudio que ha sacado la Fundación Gabo junto con Google News Initiative. ¿Qué otros logros? Actualmente tenemos dentro de la marca de Sálvese Quien Pueda, porque es una marca, hemos creado un espacio llamado, sí, no tiene nombre en realidad, es un noticiero, es un resumen informativo en modo de ironía, con clave de humor, que va por las mañanas, un espacio muy corto, que también está creciendo, que nos está trayendo muchas satisfacciones en este momento. Al momento del estudio no lo teníamos, pero justo por unos días después lo estrenamos y nos está yendo bastante bien, queremos que eso crezca, creemos que tiene mucho potencial a la par de mantenernos en este espacio que cada vez está siendo más competitivo, y más competitivo me refiero a los espacios periodísticos, ¿no? A nivel de financiamiento es muy complicado porque no se trata de un show, no se trata de un programa de, no sé, de entretenimiento donde las marcas de repente estén interesadas. Se trata de un tema informativo, periodístico, donde a veces la política, que es el tema más recurrente, es bastante pesado y por lo tanto a veces algunas marcas no están tan interesadas en invertir, pero estamos poniéndole todo nuestro esfuerzo y creemos que este año podemos llegar a los 100 mil suscriptores en YouTube y de esta manera seguir creciendo y seguir avanzando.